Os damos la bienvenida a una semana más a Málaga por los ODS, este programa de Onda Color en el que vamos repasando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y vamos hablando también con diferentes colectivos, diferentes asociaciones que tienen presencia en Málaga o que trabajan también desde Málaga para que nos cuenten cómo trabajan con esos ODS, con esos objetivos. Queremos comenzar como siempre agradeciendo al Área de Participación Ciudadana y de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga que hace posible estos programas de Málaga por los ODS. Y hoy vamos a hablar del objetivo número 3, vamos a hablar de salud y bienestar y para ello contamos con dos asociaciones invitadas hoy en el estudio. Por último contamos con Sara Ander, que es Técnico de Educación para el Desarrollo en Forma Mundi, muy buenas Sara. Buenos días. Y con Daniel Medrano, que es Técnico de Educación para el Desarrollo en Medicomundi SUB. Muy buenas. Buenos días. Bueno, pues vamos a estar hablando de Subjetivo 3. ¿Cómo veis vosotros que está enfocado el Subjetivo 3? ¿Cómo está funcionando? Bueno, pues el objetivo, yo creo que es importante hablar de cómo están configurados los ODS en general, que es un consenso de todos los actores de desarrollo a nivel mundial, aunque Nación Unida es la que coge el peso y la que lo articula, y el cambio que ha habido de los ODM a los ODS. Los ODS han sido mucho más participativos en su proceso de creación y además incluye unas perspectivas de desarrollo que no estaban anteriormente en los ODM, como es la parte ambiental y la parte económica y social. En cuanto al ODS 3, desde Medicomundi SUB creemos que ha habido un avance importante porque de los ODM que venía a reducir mortalidad infantil, a reducir tuberculosis, VIH y malaria y a reducir mortalidad materna. En este caso, además de eso, también hay otros aspectos que son importantes en el trabajo de las dos organizaciones, como el acceso a los medicamentos, la salud sexual y reproductiva y la cobertura universal de la salud. Si bien no dicen cómo se debe de hacer, entonces hay una brecha entre su aplicación y lo que son las metas que aparecen. En ese caso, bueno, pues para nosotras la cobertura universal pasa por más servicios y más profesionales. Sin embargo, faltan 17 millones de profesionales en el ámbito sanitario. Entonces ahí creemos que hay un amplio, una amplia gama de formas de aplicarlo. Cada institución lo está haciendo de una forma a nivel local, internacional y nacional. Pero bueno, es un buen principio para comenzar a trabajar desde más perspectiva, que no sea solo mirando al sur global y a lo que harán reducir los problemas. Ya hay un poco, bueno, creemos que hay una gran, es una estrategia interesante, sobre todo para garantizar los derechos a la salud, que realmente es lo que defendemos desde las dos organizaciones. No sé si Sara quiere añadir algo a esa reflexión. Bueno, que se trata de trabajar no únicamente en ese ODS concreto, no mediante intervenciones que velen por ese ODS y ya, sino que sea algo transversal. Y no desde esa visión de que la salud es la carencia de la enfermedad, ¿no? La salud es un concepto mucho más amplio, atravesado por muchísimas aristas. Y siempre solemos trabajar los ODS conjuntamente, ¿no? Carece un poco de sentido trabajarlo desde un enfoque aislado. Si nosotros estamos hablando con otros colectivos, a ser la idea de que eran mejores estos ODS que los ODM, es presente porque tienen un carácter más global, ¿no? Porque se acercaban más a considerar que los problemas no eran solo cosas de los llamados países en desarrollo, sino que era algo un poquito más global. ¿Vosotros entendéis que ha habido ese cambio a mejor en ese sentido? ¿Lo veis como algo más global los ODS con respecto a los anteriores? Sí, claro. Como decía antes, en cuanto a la salud, era solo mirando al sur global porque, bueno, aquí reducir la mortalidad infantil sería necesario, pero no es como una prioridad, ¿no? Entonces, ahí es más global, pero aún así sigue habiendo unas cuantas metas que están mirando siempre al sur, como son estas tres que he dicho que siguen en los ODS. Pero es una agenda común, incluso podemos no solo verlo como una cosa de las naciones, sino que en nuestros propios barrios y comunidades también podemos trabajar en los ODS y traducirlos a nuestra realidad más cercana. Bueno, y ya entrando un poquito más en detalle, porque siempre nos quedamos con el ODS en el principal, decimos, el número tres, salud, bienestar, pero luego hay muchos pequeños objetivos. ¿Echáis en falta más objetivos? ¿Pensáis también orientar esos objetivos, digamos, particulares, objetivos parciales, que tenemos que ir luchando por ellos? Desde mi punto de vista, yo creo que falta uno muy importante, que es la participación de la comunidad. O sea, hablando específicamente de los ODS-3, pero de cualquier otro, es imposible sin la participación de las propias personas en su propio desarrollo. Es decir, una cobertura sanitaria universal no se puede, o las iniquidades que hay ahora mismo en salud se podrían aminorar. Si reforzáramos o hiciéramos hincapié en lo que he dicho antes, en la acción, cómo se hace. No lo que se debe hacer, sino el cómo, y el cómo pasa por la participación comunitaria en los propios objetivos. Entonces, ahí creemos que hay una carencia importante en cuanto a la línea de acción. Yo quería añadir que quizás se ve algo como lejano por cómo están formulados esos objetivos. Yo sí que personalmente he hecho en falta algún objetivo más y, sobre todo, que se facilite esa forma de trabajo. Porque cierto es que, en nuestro caso, que trabajamos con institutos y demás, han oído hablar de los ODS, pero claro, es algo que está el logo de Naciones Unidas y lo ven como algo muy lejano. Y creo que sería óptimo añadir a esos objetivos, esas metas, formas de trabajarlo, de estar por casa, mediante activos de salud. Pues qué cosas hay en tu alrededor que te producen salud y bienestar y a que además puedes potenciar. No visto desde la carencia o desde la mortalidad infantil, porque no es una realidad, por ejemplo, aquí en España. Entonces, yo sí que añadiría múltiples formas de abarcar ese ODS en el barrio, en la comunidad. Bueno, y ahora además, si nos hemos confiado más con el tema de salud, porque hemos tenido una pandemia, que llevamos ya dos años en esa situación de pandemia y que hemos visto las carencias que también tenemos en materia de salud desde aquí, desde los países que consideramos que teníamos mucha más fuerza y que no esperábamos vernos en una situación como esta. ¿Cómo habéis vivido vosotros esta situación de pandemia desde vuestros colectivos? Pues de ahí nace el proyecto que tenemos entre manos. Precisamente, hay que decirle a haberme invitado hoy a los dos porque tenéis un proyecto conjuntamente, ¿no? Eso es. Para hablar de eso. Sí, el proyecto se llama Saludemia. Es un proyecto en agrupación entre Medicus Mundi Sur y Pharma Mundi. Y se llama Saludemia porque trata de revertir el concepto de pandemia, ¿no? Al final, lo que estamos promoviendo es, a través de cursos formativos, traer experiencias del sur global, que son quienes tienen experiencia en contextos de crisis, en pandemias, en conflictos, en traer todo ese aprendizaje y conocimiento al norte global que no tenemos ni idea y así se ha visto durante la gestión de la pandemia, ¿no? Esa saturación del sistema sanitario, del personal sociosanitario. Entonces, lo que estamos haciendo es ofrecer unos cursos formativos en Andalucía Oriental, Jaén, Almería, Granada y Málaga, para el distrito sociosanitario en el que se genera un diálogo entre profesionales que tienen experiencia en acción humanitaria, en cooperación al desarrollo y demás. Y eso, y cuentan sus experiencias, buenas prácticas, sobre todo, cómo han gestionado ciertas situaciones para que el propio sector sociosanitario andaluz tome referencia y pueda adaptar esas buenas prácticas en su contexto laboral. Y de Daniel, Daniel, ¿qué es lo que quería? Sí, sí, en ese sentido, el proyecto fue formulado en plena pandemia, bueno, en la primera ola de la pandemia. Entonces, ahí ya teníamos la colaboración hecha y venimos trabajando juntas desde hace tiempo. y fue como, bueno, cómo podemos darle la vuelta a esto que está ocurriendo ahora y que la sociedad no está viendo como algún problema, pero que también puede ser una oportunidad de aprendizaje de otras especialidades o líneas de trabajo. Y bueno, y venimos a Málaga dentro de poco, en el mes de mayo, con este proyecto. Entonces, bueno, pues nos gustaría también que la gente que nos esté viendo, que sea del ámbito sociosanitario o estudiante, pues también se inscriban en el proyecto y nos sigan desde la página de Saludemia. Nos pueden encontrar poniéndolo en Google, Saludemia. Y bueno, ¿y cómo está funcionando? Saludemia, la parte de idea de Vice, ¿cómo está yendo este proyecto? Pues se ha hecho ya la edición de Granada, la edición de Almería, y ahora actualmente está siendo la edición de Jaén. Y está siendo un éxito porque es un espacio de diálogo entre profesionales de diferentes sectores en el que compartir dudas, en el que compartir experiencias, en el que aprender de manera horizontal desde diferentes sectores. Vienen personas que trabajan en el sector de la ginecología, en el sector de la acción humanitaria, bueno, como he dicho, en el sector de la cooperación. Se conceptualizan un poquito los temas de cooperación, acción humanitaria y demás, pero sobre todo se pretendía generar un diálogo horizontal, porque al final también queríamos separarnos un poco de este concepto de formación, de yo vengo a enseñarte a ti. Incluso el norte viene a enseñar al sur, eso se ha revertido, ¿no? El sur viene a enseñar al norte, y dentro de esa enseñanza hay un diálogo participativo, potenciando ese espíritu de comunidad que quizás se pierde, ¿no? Y que es tan potente y tan necesario para gestionar situaciones de crisis y pandemias. Y estando en materia más concreta, ¿no es eso, aprendizajes del sur hacia el norte? ¿Cuáles serían algunos de esos aprendizajes que aquí hemos tenido que ver, ¿no? O que se han visto en el proyecto. A mí se me ocurre el tema comunitario en el sur global se lleva a cabo de manera muy orgánica, y cómo se autogestionan y se organizan agentes de la comunidad que forman parte de diferentes espacios, y cómo entre todos y entre todas logran sacar adelante ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el otro día nos contaba una ponente que en un campo de refugiados en Moria se generaron promotores y promotoras de salud que eran personas del propio campo y lo que hacían era aprovechar los tiempos de espera cuando iban a la clínica ginecológica, por ejemplo, las mujeres, esos tiempos de espera tan largos aprovechaban para hacer prevención, para dar explicaciones, para ofrecer información, formación, y muchas veces las patologías con las que iban a la clínica se solucionaban con información, ¿no? Esa es una súper buena práctica porque aquí en España también hay tiempos de espera, ¿no? Entonces, pues se destacó esa posibilidad de aplicación aquí. No sé si te apetece compartir alguna. Sí, bueno, yo creo que también hay un ámbito en el que lo estamos viendo también a través de proyectos de proceso educativo, que es el ámbito de la salud sexual y reproductiva, que también se están trayendo muchos aprendizajes, en este caso en este proyecto, del sur global, hacia compañeras del curso que son matronas, y están haciendo un intercambio interesante, tanto en lo que ven desde aquí, lo que han visto desde allí, y los procesos comunitarios es cierto que se ha visto en esta pandemia, que la ciudadanía debe estar comprometida y consciente con la salud pública. Eso creo que antes no lo habíamos visto en España, y eso solo se garantiza con agentes comunitarios de salud, que es uno de los retos que creo que las organizaciones sociales podemos tener de aquí en adelante. ¿Qué bonito? ¿Habéis notado ese cambio, ese mayor conciencia en la gente de aquí, en la ciudadanía, con respecto a estos temas de salud y a esa necesidad de trabajar de una manera diferente? ¿Lo habéis visto también? Bueno, yo creo que la propia acogida de este proyecto y de los que continúan, porque es un proyecto que va a seguir con continuidad, lo estamos viendo sobre todo en la sensibilidad de, en este caso, el personal sociosanitario, que es nuestro público objetivo. Lo vemos también en muchos aspectos como en las redes sociales o en preguntas que nos realizan algunas personas a modo particular. Pero creemos que sí, que hay más conciencia y sobre todo hay más ganas de, aunque no seas personal del ámbito, interesarte por estos temas y qué ocurre y cómo es una emergencia y cómo se trata una emergencia y cómo la ciudadanía puede estar implicada en esto y ahí yo creo que como organizaciones sanitarias que llevamos 50 años trabajando en estos temas, pues es una oportunidad, sobre todo, de promover la participación, de nuevo, que es lo que yo creo que nos une y que queremos continuar trabajando. Y ahí quizás mucha ignorancia entre el público general sobre cómo funciona la sanidad o cómo deben ser las prioridades en sanidad. O digamos, bueno, la gente sí tiene clara cuál es el camino que habría que seguir. O sea, a nivel usuario, porque yo entiendo que los profesionales de la salud sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Pero no sé si la gente comparte las visiones o si queda sorprendida con algunas de ellas. Claro, a nivel, las participantes son generalmente personas que están dentro del ámbito sanitario como profesionales y como dice Dani, hay motivaciones y ganas, se detecta falta de tiempo, que eso es lo que entra en conflicto con las personas usuarias, ¿no? Ellas mismas dicen, a mí me gustaría ofrecer un poco más de tiempo a cada persona paciente para no únicamente salvar o poner un parche en esto que pasa ahora, sino poder hacer algo de prevención mediante información, pues que los tiempos son justos, ¿no? Y hablaban de que en momentos de emergencia el tiempo juega en contra. Entonces, no diría que es del todo ignorancia por parte de la población paciente, sino es falta de comprensión de cómo verdaderamente se está gestionando desde dentro, ¿no? Hay saturación. El sistema sociosanitario está saturadísimo y hay falta de tiempo. Entonces, claro, pues se encuentran ahí en un choque. Y eso casa con lo que anteriormente decía de la falta de profesionales, que lo había dicho con unas cifras a nivel mundial, pero a nivel estatal también. No las tengo exactas, pero las tenemos, bueno, en un informe que acabamos de sacar con Médicos del Mundo, aparece, bueno, pues que aparte que las inequidades en salud están creciendo, está cada vez menos inversión de salud pública, y para nosotros eso es una línea de incidencia que de ahí no podemos pasar para garantizar la cobertura universal. No puede ser que la salud solo sea para personas que puedan permitirse como pasa en otros países. Bueno, y a nivel de usuario, ¿qué puede hacer la gente para también trabajar o también llegar a funcionar mejor con este objetivo, este objetivo número 3? ¿Qué puede hacer la gente de la piel? ¿De qué manera pueden colaborar? Yo te diría algo que me han dicho a mí desde un centro de salud, que es saber bien a quién voto. Todo pasa por ahí. Pero luego supongo que te refieres, pues, cómo pueden colaborar con las acciones que se están llevando a cabo desde las entidades enfocadas en X o DS. Entonces, hay múltiples formas, hay un abanico muy amplio, pues bien asociarse o bien colaborar o bien participar de estas actividades que generalmente es una actividad gratuita de cara al público, entonces aprovechar los recursos gratuitos para empaparse y sobre todo difundir, que es un recurso gratuito, ¿no? El poder formar parte de alguna actividad o el ir enterándote de qué van haciendo las entidades de tu barrio, tu entorno, y luego poder comentarlo en tu ámbito laboral, académico, o tomando un café con las vecinas del barrio, difundir lo que se está haciendo y generar esa conciencia colectiva para sentirte parte de un movimiento que se está haciendo desde entidades concretas, pero que no son exclusivas, son incluyentes. Sí, yo creo que es apropiándose de los ODS. O sea, es como que la ciudadanía, ya lo hemos hablado, que es verdad que son abstractos, nosotros estamos siempre trabajando con ellas, entonces nos tenemos como marco de referencia, pero apropiarse de lo más concreto, desde su casa, desde lo que llaman localizar los ODS, que lo hacen algunos ayuntamientos, y a través de ahí ver la gama de oportunidades que pueden obtener para trabajar tanto en la educación como en la equidad de género, el ODS 5, el ODS 3, pues quizás a veces es un poco más sanitario y es más difícil trabajarlo desde tu casa, pero bueno, es que hay opciones y yo creo que tenemos por ahora 8 años hasta que se acaben y habrá una nueva agenda. Y algo que yo creo que es un valor añadido de los ODS es que la ciudadanía lo conoce mucho más que los ODM, y hay trabajo de entidades que, más allá de que esté más global y que nos afecte también al norte global, es que se ha hecho una campaña, por lo menos a nivel del Estado español, que la población conoce que existe, conoce que existe y conoce que es una herramienta, no solo para las ONG, afortunadamente. Bueno, hablábamos ahora de ese final, que es verdad que está más cerca de lo que parece, esos 8 años que tienen para el objetivo en 2030, ¿cómo veis que va avanzando ese cumplimiento desde cara al 2030? Porque es verdad que ya tuvimos los otros que tenían un plazo que acababa y que se ha superado y que sin haber llegado a lograr el objetivo se han tenido que partir una nueva agenda. Hablábamos de cómo probablemente en 2030 tendríamos que volver a hacer una agenda, cómo se están cumpliendo los objetivos, en vuestra opinión. Bueno, ya lo adelantaba antes, vamos tarde, vamos mal, yo creo que la acción más importante se han hecho en los últimos años, por lo tanto ya empezamos tarde, en 2015 la sociedad no lo conocía, la gente no estaba trabajando todavía en esa línea, ni en las instituciones públicas. Por otro lado, depende del ODS en el que nos enfoquemos, a nivel global yo diría que va a ser menos fracasos que los ODM, pero que va a seguir faltando muchas de las metas a las metas, muchas de ellas son grandes retos mundiales que siempre ha habido, como erradicar la pobreza, son cosas que no van a cumplirse en 2030. Pero, por otro lado, yo creo que muchas cosas sí se están fortaleciendo, garantizando a través de los ODS y que nos quedan ahora ocho años en los que vamos por buen camino, sobre todo para crear una nueva agenda que sea más realista, más concreta, menos abstracta, y sobre todo más a pie de calle, que es lo que hablamos hace un momento, que la gente pueda tenerlo como una agenda propia, no solo de los gobiernos. Más accesible. Ya para cumplir muy brevemente un deseo de cara a futuro, para vuestro trabajo, para estos besos tres y en general, ¿cuál sería lo que pensáis que es más prioritario o qué os gustaría que volviera en estos años, muy brevemente? Yo voy a ser igual de ambiciosa que los ODS, pero que esos problemas estructurales, que por mucho que se trabaje a nivel colectivo y de ciudadanía, por los ODS, hay problemas estructurales que lo impiden. Yo erradicaría esos problemas estructurales así de raíz, pero bueno, eso es ser igual de ambiciosa que ciertas metas de cada ODS. Con lo cual, yo lo que deseo es que haya mayor concienciación sobre el poder que tenemos como personas individuales y colectivas para ir transformando de a poquito el presente y, por tanto, el futuro, en pro de esa cobertura de derechos básicos. ¿Y por tu parte? Sí, yo en la misma misma porque trabajamos continuamente juntos. Pues yo creo que la transformación no solo pasa por decirlo ni por ver que todos son causas políticas institucionales, sino que la implicación de las personas y el creer que el cambio es posible es una de las cosas que desde las organizaciones y como personas creemos que se puede hacer. Entonces, simplemente, bueno, pues seguir concienciándose, leer, ver mucho por qué está ocurriendo y desde las causas más estructurales y globales hasta lo más cotidiano. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar, vamos a acabar este programa de hoy. Muchas gracias a Sara Ander, que es técnico de Educación para el Desarrollo Enferma Mundi, y a Daniel Medrano, que es también técnico de Educación para el Desarrollo Enferma Mundi y Sur, por habernos acompañado hoy en este Málaga por los OBS. Y, bueno, a vosotros, a vosotras, os emplazamos a seguir con nosotros cada programa, cada semana, con nuevas reflexiones sobre los OBS, con nuevos colectivos y, bueno, con nuevas ideas para seguir mejorando en este mundo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.